¡Suscríbete! En este momento nos encontramos volanteando en el crucero de La Coca y como vemos este nuevo gobierno cómo actúa ante la solución hasta la subsegunda, esta es su solución le vamos a ayudarnos a compartir cuál es la solución que da este nuevo gobierno de cuál cuarta transformación habla sino que sólo reprime y reprime a los estudiantes ¡Abra la Coca! ¡Suscríbete! ¡Abra la Coca! ¡Abra la Coca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!